¡Ey, Pablo! ¿Cómo estás? ¡Ey, españoles! No sé por qué pensé que habría más moscas en el plató, al ser un plató español. No, no, no te... ¡Chochos! ¡Chochos! ¿Dónde están los chochos españoles? No, por favor, cálmese, cálmese. Presidente, cálmese y así le puedo hacer alguna pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que le han elegido los americanos? Oh, bueno, Pablo, es evidente, porque yo digo cosas que los demás no se atreven a decir. Por ejemplo, que voy a hacer un muro porque los mexicanos son todos unos violadores. Oh, que no va a entrar ni un muro más en the United States of America. Oh, que las mujeres me dejan tocarle el chocho porque soy rico. ¡A que toco el botón! ¡A que toco el botón! No, que es broma, de momento. ¿Y trae usted ideas nuevas? ¿Va a hacer cosas nuevas en América y tal? Of course, of course, Pablo. El botón nuclear, por ejemplo, tendrá forma de teta. Para que apetite más tocarlo. Desde ahora, también, el plato típico estadounidense será el salmorejo. ¡Salmorejo! ¡Salmorejo! ¡A que toco el botón! ¡Os roban! De momento. No va a haber más Cus Cus en Estados Unidos, Pablo, que el Cus Cus Clan. Es cómico. No, en serio, ya en serio, en serio. La primera ley que voy a aprobar es la de igualdad. Igualdad, que seas mexicano, que seas moro. ¡A tomar por culo todo! Y la estatua de la libertad, Pablo, pasará a llamarse Mi Putita. ¡Dios! Está haciendo daño, me hace daño en el estómago. Ya. Voy a hacer lo mismo que Hitler, pero mejor. Por favor, basta ya. Seguridad, que se lleven a este señor. Que lo saquen del plato, por favor. Es una seguridad especial para él. ¡Vamos, choco! ¡Choco! ¡Choco! ¡Choco!